Bienvenidos a todos los que están escuchando la grabación. Vamos a darle comienzo a la clase de este día. Son las nueve de la noche. Vamos a empezar. Bienvenidos. Hola, Raquelita, Janita. Carlita, buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Hola. Creo que es la primera vez que les gano, ¿verdad? Pero ustedes me ganaban bien puntuales. ¿Cómo están? ¿Cómo les fue el día de ahora? Hola, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes, Janita. ¿Cómo está? ¿Cómo les fue ahora? Bien, gracias a Dios. Todo tranquilo. Qué bueno. Qué me alegra. Vaya, miren, vamos. Ahorita ya están viendo la pantalla. A ver, si llevamos el conteo de las clases, no olvidemos que ahora es la penúltima. Mañana sería la última. De forma excepcional, mañana viernes nos vamos a ver porque vamos a reponer la clase del 2 de noviembre, el Día de los Difuntos. Se recuerdan que esa no tuvimos clase. Entonces, mañana la vamos a reponer y nos vamos a conectar. Mañana sería la última clase del módulo 1. Bueno, entonces, en lo que nos vamos a centrar en la clase de ahora, si se han fijado, en las diferentes clases que hemos tenido, particularmente esta semana, hemos estado trabajando con vocabulario. Vocabulario, vocabulario, vocabulario. ¿Por qué? Porque en las primeras clases ustedes aprendieron estructuras de oraciones. Entonces, esas estructuras ustedes ya las saben. Pero para poder expresar diferentes ideas, ahorita es donde están recopilando todo este vocabulario y así ustedes pueden expresar las ideas que tengan en mente. Entonces, en la clase de ayer, por ejemplo, veíamos el vocabulario de algunos animales de las partes del cuerpo. ¿En qué nos vamos a centrar ahora? Nos vamos a centrar entre vocabularios específicos, que es el relacionado con el clima, el relacionado con las vacaciones o los días de azueto y el relacionado con las edades. Es decir, cómo decirle correctamente, cómo llamarle a un bebé, a un niño, a un adolescente. ¿Han escuchado que los niños le dicen, por ejemplo, mami, no, ya no soy un niño chiquito, soy un niño grande? Entonces, ¿cómo llamarles correctamente? Entonces, vamos a comenzar con el primero. Miren, este vocabulario de las estaciones o lo de los periodos del año no necesariamente van a aplicar exactamente idénticos a el caso salvadoreño. Sin embargo, en algunos vamos a coincidir. Y también cuando nosotros estemos, por ejemplo, refiriéndonos a otro país o a otro lugar, o puede ser que el tiempo cambie y que se nos venga acá una vez. Ya ha caído nieve acá. ¿Han visto, vieron la noticia hace un par de años? Creo que fue en Chalatenango, ¿verdad? Entonces, siempre es importante saber este tipo de vocabulario. Así que vamos a comenzar. Miren, primero con las pronunciaciones. Para los compañeros que se están incorporando, ¿qué es lo que vamos a ver ahora? Vamos a ver vocabulario. Se han fijado que en las clases de esta semana hemos estado viendo nuevas palabras y nuevas palabras. ¿Para qué? Para que las oraciones que aprendimos a redactar en las primeras clases puedan tener más opciones de cómo expresarlas. So, in the class of tonight, we're going to learn more vocabulary. We're going to start with the seasons that we use or the words that we use related to the seasons. Entonces, comencemos. Primero vamos con traducción, luego con pronunciación. Comenzamos con winter, que es el invierno. Invierno, primavera, verano y otoño. La traducción sería esa. Ahora vamos con la pronunciación. Winter. 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 ¿Y winter? ¿Qué es? 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 Summer. Summer. ¿Qué es? Autumn. 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 Este último no es muy común esa palabra. Nosotros podremos haber escuchado, por ejemplo, fall. Ahorita les envié. Fall. Fall. Si ustedes dicen fall o dicen autumn, estamos hablando de lo mismo mismo. Es decir, no hay algún cambio de significado entre autumn o fall. Los dos significan otoño y ustedes los pueden utilizar con el que se sientan más cómodos. Ahora, ya dijimos que winter, invierno, spring, primavera, summer, summer, verano, autumn o fall, otoño. Pero veamos frases. Pero veamos frases o palabras que ustedes pueden utilizar en cada una de estas estaciones. Por ejemplo, cuando acá está lloviendo o cuando está haciendo frío, hace como un par de semanas que no dejaba de llover. Entonces, usted está con cold days, días helados. Cold days. Cold days. Cold days. Si usted quiere decir, ay, ahora es un día que está haciendo bastante frío. Usted puede decir, today is a cold day. Se los acabo de enviar al chat. Today is a cold day. There is a cold day. O puede decir, it's cold today. It's cold today. Ahora, fijémonos que hay otra palabra que se parece mucho a esta. ¿Se acuerdan cuando estudiábamos los números? Los números de teléfono y decíamos, ustedes pueden decir, call me to the phone number, tal, tal. Entonces, cold with a D, at the end, cold es frío. Ahora, si usted dice, call, just like that, call, c-a-l-l, es llamar. Entonces, practiquemos. Frío, cold. Cold, 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 cold. Llamar, cold. Cold, cold. Thank you. Ahora, snow, nieve. Snow. Perfect. A ver. Very well, Hugh. Es tal cual lo mencionan ustedes. No es con e al inicio. No sería adecuado decir snow. Sería más adecuado decir con una S desde el inicio. Snow. 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 Perfect. Luego, lluvia. Rain. 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 Si usted quiere decir, está lloviendo. We will say, it's raining. It's raining. Rain. Rain. Ahora, voy a enviar al grupo, al chat. It's raining. It's raining. Now, usted, ¿cómo dice sombría? Umbrella. 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 Si usted quiere decir, por ejemplo, ¿a dónde está mi sombría? Acordémonos. ¿Qué palabra? ¿Qué palabra es? Ah. Excellent. Where is my umbrella? Where is my umbrella? Thank you. Now, do you remember when we were studying the clobus vocabulary, how do we say guantes? Globes. 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 And do you remember how do we say bufanda? Scarf. 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 Correct. Scarf. Scarf. Now, está este otro verbo que es esquiar. Acá no practicamos eso, pero existe el verbo. Esquiar. Skin. O pueden decir, sky. Sky. Luego, en este, en este periodo, en esta época, que ustedes pueden decir, ay, yo quiero tomarme algo caliente. Bebidas calientes es hot drinks. Hot drinks. Hot drinks. Si usted dice, ay, quisiera algo caliente, algo, una bebida caliente. Usted puede decir, I would like a hot drink. Se los acabo de enviar. I would like a hot drink. I would like a hot drink. I would like a hot drink. Excellent. Si usted quiere ser más específico y usted quiere decir, ay, yo quiero un chocolate, yo quiero un café. Usted puede decir, I would like a coffee, please. I would like a chocolate. Ah, un chocolate. I would like a hot chocolate, please. I would like a tequila. That's another option. Esa es otra opción. Entonces, usted dice, I would like a, y luego dice el nombre de la bebida. Ahora, si usted no quiere decir todo el nombre, toda la oración completa, I would like a coffee, please. Usted puede decir de un solo, a coffee, please. A coffee, please. A chocolate. A chocolate, please. Correct. Ahora, movámonos a primavera. Primavera en el sentido de que las flores están en su mejor momento, están floreciendo. O que ya no está lloviendo. Los animales han empezado a salir, ya no están escondidos por la lluvia. Los días ya no son cold days. Ahora son warm days. Warm days. Warm days. Excellent. Very beautifully. Warm days. Luego, las flores. Flowers. 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 Thank you. Ahora, acordémonos. Cuando estudiábamos la ropa, the clothes vocabulary, do you remember that when we would like to say the color of the clothes, we say the color before the clothes. ¿Se acuerdan que cuando queríamos decir características de la ropa, la decíamos antes de la ropa? Es decir, a yellow blouse, a red dress, que la característica iba antes. Entonces, podemos usar flores, flores amarillas, flores rojas. La característica o el color iría antes. A yellow flower, a red flower. ¿Excuse me? Creo que interrumpí a alguien. Lo siento. Entonces, serían flowers y si le agregan el color, antes sería. Luego, las mariposas. Butterflies. 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 Thank you. Butterflies. Y luego, los nidos. Nidos en referencia a los nidos de las aves. Nest. 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 Awesome. Si lo quieren decir en plural, nests. Nest. Thank you. Now, when you see a rainbow, un arco iris. Luego de la lluvia, el arco iris. Rainbow. 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 Thank you. Si es un arco iris, es rainbow. Si son varios, rainbows. Rainbow. Rainbows. Rainbows. Luego, un verbo. El verbo gardening. Es decir, cuando estoy arreglando el patio o en el sentido que estoy arreglando las flores, estoy limpiando el patio. Gardening. 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 Very well. One more time. Gardening. 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 Thank you. Very well. Y alergias. Las alergias. Allergies. Alergias. Allergies. Allergies. Si usted quiere decir, yo soy alérgico a algo, por ejemplo, usted es alérgico al chocolate. I am allergic to the chocolate. A ver, les envío escrito cómo se dice. I am allergic to the chocolate, por ejemplo. Opción uno, I am allergic to the, y el nombre. O usted puede decir, I have an allergy to, y a lo que tenga alérgico. Estas son las dos opciones. Practiquemos. Primera opción. I am allergic to the chocolate. I am allergic to the chocolate. Thank you. Segundo. I have an allergy to the chocolate. I have an allergy to the chocolate. Thank you. Perfect. Ahora, si usted quiere expresar que usted quiere, no que usted quiere, sino que si usted quiere expresar que usted tiene una alergia a un medicamento, con eso tienen que tener mucho más cuidado porque por traducirlo puede uno correr el error de decir mal el medicamento. Entonces, recomendación particular que les puedo dar es, en internet, pueden ustedes ingresar, habrán otras páginas, pero pueden ocupar esta Google Traductor. Por ejemplo, si ustedes ingresan, lo colocan en inglés, aquí arriba está la opción inglés, a la par traducir español, ponen, por ejemplo, si ustedes son alérgicos al ibuprofeno. A ver. Ibuprofeno. Entonces, acá ya les dice cómo se dice ese medicamento en inglés y cómo se pronuncia. Entonces, veamos. Acá abajo les aparece como un parlantito. Ustedes le dan clic. Ibuprofeno. Y ahí ustedes escuchan cómo se pronuncia ese medicamento. Entonces, es una recomendación que les puedo dar, sobre todo por lo delicado que es el tema de los medicamentos. Luego, la imagen nos dice de que los animales bebés salen, ya nos están escondiendo de la lluvia. Baby animals. Baby animals. Baby animals. Thank you. Baby animals. Thank you. Y luego pasamos a el verano. El verano, ya no tenemos cold days, ya no tenemos warm days. Now we have hot days. Hot days. Un día calioso. Un día caliente. Hot day. Hot days. Hot days. Si usted quiere decir, ay, ahora está bien caluroso, ahora está bien caliente el clima. Today is very hot. Por ejemplo. Very hot. Today is very hot. Today is very hot. Correct. O usted puede decir. Not hot. Hot. Tal cual. Y se lo sacó. Don't eat hot. Remember the verb to be. It is. Or eat. It's hot. It's hot. It's hot. Now. The other word. La playa. Por ejemplo, si alguien va a la playa. Beach. 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 Por ejemplo, usted le quiere decir a alguien. Ah, vamos al mar. Vamos a la playa. Let's go to the beach. Aquí se los envié. Let's go to the beach. Let's go to the beach. Let's go to the beach. Correct. Now. Vacation. Las vacaciones. Vacation. 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 Perfect. Let's practice one more time. Vacation. Vacation. Awesome. Now. El siguiente verbo es acampar. Camping. 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 Si usted quiere decir yo estoy acampando. I am camping. I am camping. I am camping. Dependiendo. Si usted quiere decir nosotros estamos acampando. Cambiamos el pronombre. We are camping. We are camping. We are camping. Luego. Yes. ¿Y para decir yo estuve acampando? I was camping. I was camping. Ok. Aquí se lo escribo Marily. I was camping. Muy bien. Ahí se lo puse en el chat. Now. En los hot days. Como está haciendo calor. Uno puede comer sorbete. Entonces. Sorbete. Ice cream. Ice cream. Ice cream. Correcto. Correcto. Luego. Lo mismo con las flores. Si usted quiere decir. Ya no el color. Sino el sabor del sorbete. Lo dice antes. Usted dice. Chocolate ice cream. Chocolate. Chocolate ice cream. Chocolate ice cream. En Bahía usted dice. Vanilla ice cream. Vanilla ice cream. Sorbete de fresa. Strawberry ice cream. Strawberry ice cream. Ice cream. Thank you. Y así como usted pide una taza de chocolate café. I would like to have a coffee please. Usted puede decir. Si usted va a la nevería. Y en la nevería. El que lo atiende. Solo habla inglés. Por ejemplo. Usted puede decirle. I would like to have a chocolate ice cream please. O se lo dice de una sola vez. Chocolate ice cream please. Luego. Protector solar. Sunscreen. 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 Y piscina. Piscina. Cualquiera. La de un lugar público. La de un. La que uno pueda tener. En cualquier lugar. Swimming pool. Swimming pool. Swimming pool. Perfecto. Por último. Vamos al otoño. ¿Cómo dijimos que era otoño? Autumn. 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 Or. Fall. Fall. Autumn. Thank you. Ya no tenemos cold days. No tenemos warm days. Hot days. We have cool days. Cool days. Cool days. Cool days. Thank you. Aquí ya no son días helados, húmedos, calientes. Son días agradables. Cool days. Cool days. Luego tenemos esta siguiente frase que es cuando las hojas están cayendo. Leaves fall. Leaves fall. Correct. Leaves fall. Leaves fall. Let's practice one more time. Let's practice the first word. Leaves. Leaves. Leaves fall. Leaves fall. Perfectly. Leaves fall. Now, let's practice this one. Wind. 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 Viento. Si usted quiere decir, ay, está haciendo un montón de viento. O ahora es un día con mucho viento. Usted puede decir, it's windy. It's windy. It's windy. Si usted le quiere decir a alguien que había más, con más viento. It's windy. O today is windy. Luego, la siguiente palabra. Harvest. 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 One more time. Harvest. 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 ¿Qué es esto? Cosecha. Es decir, usted sembró tomates, maíz, cualquier cosa que le genere cosecha. My harvest. Mi cosecha. Harvest. 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 Let's practice the T sound at the end. Harvest. 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 Perfect. Rake. Right. It's rake. It's rake. One more time. Rake. 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 ¿Y qué es esto? Rastrío. El rastrío con lo que uno barra las hojas. Rake. 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 Ahora. Esta palabra que está a continuación puede que no sea muy común en el país, pero es aplicable en algunos escenarios. Son las bellotas, que son las que agarran las ardillas, ¿verdad? Va, entonces, bellotas, acorns. 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 Siguiente, las nubes. Cloud. Cloud. Si usted quiere decir una nube, cloud. Pero si quiere decir varias, cloud. 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 Y por último, la calabaza. La fruta es pumpkin. 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 Perfect. Si usted quiere decir varias, calabazas, pumpkins. 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 Perfect. Esa sí no sabía cómo se decía, teacher, calabaza. Ah, sí, pero así sería, pumpkin. Pumpkins. Pumpkins. Antes de pasar, de terminar con este vocabulario de las estaciones, ¿tenemos alguna pregunta o todo claro? Ok. ¿Y es? Alguien me habló, perdonen. No, que todo está bien. Ah, ok. Thank you. Ahora, continuemos. Miren, estos son los azuetos o las vacaciones. Acá tenemos diferentes días específicos que son aplicables aquí al país. Comencemos con año nuevo. New Year's Eve. Solo tal vez si le acerco un poquito, Leigh. Sí, casi no se ve. Sí, disculpen ahorita. Just give me a second. A ver. Better? Better? Yes. Ok, thank you. Bye. Entonces, año nuevo. New Year's Eve. New Year's Eve. Perfect. Si usted le quiere desear a alguien año nuevo, por ejemplo, ya ahorita que va a ser año nuevo, usted ya no le quiere escribir en español. Feliz año nuevo, escríbale en inglés y puede ponerlo. Happy New Year. Se lo acabo de enviar. Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year. Correcto. Let's practice one more time. Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year. Perfect. Ahora, el día de acción de gracias, que por cierto, es ahora. Thanksgiving. 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 Thank you. Thanksgiving Day. Thanksgiving Day. Giving Day. Awesome. Luego, Navidad. Christmas. 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 Si este año usted quiere felicitar a alguien en Navidad, ya no le va a decir Feliz Navidad. Le puede mandar en inglés. Happy Christmas. Happy Christmas. Happy Christmas. Lo que le acabo de enviar. Happy Christmas. Luego, su cumpleaños. Porque el cumpleaños no es una vacación lastimosamente, pero es su propia fiesta patronal. Entonces, es Birthday. 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 Perfect. Let's try one more time. Birthday. Birthday. So, you can say, today is my birthday. Si usted quiere decirle a alguien, ahora es mi cumpleaños. Today is my birthday. Today is my birthday. Correcto. Si usted le quiere decirle a alguien que su cumpleaños es en tal fecha, el... ¿Díganme un cumpleaños? Día de enero. El día de enero. Entonces, es... My birthday is on January the 10th. My birthday is... Y ya luego usted dice la fecha. Sorry. Entonces, practiquemos. When is your birthday, Dennis? My birthday is on February the 17th. Excelente. Entonces, ¿alguien más quiere practicar su fecha de cumpleaños? No, ok. Entonces, sabemos que para decir la fecha de cumpleaños, my birthday is... Y luego decimos la fecha. Luego, Pascuas. Pascuas. Easter. 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 Correct. Y luego, boda. El día de una boda. Wedding. 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 Now, el día de San Valentín o el día del amor y la amistad. Valentine's Day. Valentine's Day. Thank you. Día del padre. Father's Day. Father's Day. Día de la madre. Mother's Day. Mother's Day. Father's Day. Ahora, acuérdenme, ¿cuándo es aquí en el país el Día de los Santos Inocentes? 28 de diciembre. Correct. December de 28, 28 de diciembre. En Estados Unidos es en abril, entonces es April Fool's Day. Pero acá podemos decir solamente Fool's Day. Fool's Day. Fool's Day. ¿Se acuerdan que en ese día se suele hacer la broma de que se hace una broma y se dice, ay, es el Día de los Inocentes? Entonces, si hacen una broma, puede ser, ustedes dicen, sorry, today is Fool's Day o Fool's Day. Fool's Day. Ahora, las vacaciones de verano, que en este caso serían, por ejemplo, las de Semana Santa. Vacaciones de verano, Summer Vacation. Summer Vacation. Summer Vacation. Summer Vacation. Perfect. Pero Semana Santa como tal es Holy Week. Holy Week. Holy Week. Se los acabo de enviar en el chat la escritura. Holy Week. Holy Week. Holy Week. Luego, Día Internacional de la Mujer. International Women's Day. International Women's Day. Women's Day. Thank you. Día del Trabajo, Primero de Mayo. Labor Day. Labor Day. Labor Day. Labor Day. Thank you. Día Internacional del Niño. International Children's Day. International Children's Day. One more time. International Children's Day. International Children's Day. Thank you. Y por último, Día de las Brujas. Halloween. 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 Excellent. Thank you. ¿Alguna pregunta o quisieran que repitiéramos la pronunciación de algún día en particular? El Día de las Brujas, por patichón. Yes. Thank you. It is Halloween. Halloween. Correct. Halloween. ¿Alguna? ¿Alguna? ¿Alguna por el lugar? Porque lo que se cambia. ¿Alguna por el lugar? ¿Alguna por el lugar? ¿Alguna por el lugar? ¿Alguna por el lugar? International. International. O tienen la opción de pronunciarlo un poco más suave y no pronuncian la primera T. International. 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 Perfect. Había escuchado también la palabra, no es womens, es women. Ah, es que women es, a ver, hay una diferencia. Cuando se habla solamente de una mujer. Entonces, en un caso es women, que es el que usted menciona, y el otro es womens. Entonces, se diferencia cuando se está hablando de plural y cuando se está hablando de singular. Esa sería la diferencia. Ok, thank you. A usted. ¿Alguien más tiene otra pregunta? En la palabra Christmas, usted mencionó que se dice para decir Feliz Navidad, Happy Christmas. Pero ya he escuchado que dicen Merry Christmas. También, también es otra forma. Es que en este, mire, puedo decirlo así como les mandé el mensajito Happy Christmas, o puedo decir Merry Christmas. Les estoy haciendo la escritura también. Merry Christmas, que de hecho Merry Christmas es más común verlo en los adornos que venden. Que uno ve en los locales. Entonces, tiene las dos opciones. De hecho, gracias que lo menciona, porque es válido. Merry Christmas, Happy Christmas. ¿Qué otra duda tenemos? Ninguna. Ok, entonces vamos a el último vocabulario que tenemos previsto para ahora. Acá tenemos el vocabulario de cómo llamar a las personas dependiendo de la etapa en la que se encuentren. Si es un recién nacido, un bebé, un niño grande, un adulto, una persona adulta mayor. Entonces, vamos con la pronunciación. Cuando un bebé es un recién nacido que tiene días de nacido. Ahora, pronunciemos de nuevo y la primera parte, más allá de decirlo como new, podríamos pronunciarlo como new. ¿Qué quiere decir? Él es o ella es. Un recién nacido dice, he is, she is. ¿Os acuerdan cuando estudiábamos los parentescos? El árbol genealógico que venían mis bisabuelos, los abuelos. Entonces, vámonos acordando de cómo se dice hijo, hija. Y ahí mezclamos las palabras. My daughter is a newborn, por ejemplo. Ahora, un bebé. Este bebé ya no tiene días de nacido, sino que es un bebé de meses. Baby. 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 Ahora, están los bebés que no son bebés de meses, ya tienen uno, dos, tres años. Son toddler. 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 One more time. Toddler. 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 Excellent. Toddler. Toddler. Very well, María y Amilet. Toddler. Toddler. Los niños. Los niños que ya no son niños de uno, dos, tres años, sino que son niños que van al kinder, que van, por ejemplo, a primero, segundo, tercer, cuarto grado. Child. 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 Let's practice the D at the end. Child. 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 Now, we have pre-teen. 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 Correct. Pre-teen. Estos son los pre-adolescentes, es decir, niños que tienen entre las edades 10, 11, 12 años. Cuarto, quinto, sexto grado. Pre-teen. 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 My daughter is a pre-teen, por ejemplo. Mi prima, my cousin, is a pre-teen. My cousin is a pre-teen. Correct. Now, we have teenager. 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 Correct. Por ejemplo, en este caso son los adolescentes, los que están entre las edades de 12, 13 hasta los 19 años. Teenager. Teenager. Teenagers. Perfect. Now, we have los adultos, es decir, de 19, 20 en adelante, es decir, en las edades en que estamos todos nosotros. Adult. 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 One more time. Adult. 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 Ahora, esto nos abarca a todos nosotros. Si llegamos hasta las personas adultas mayores, los que están en una etapa de vejez, por ejemplo, elderly. 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 Thank you. Elderly. 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 ¿Hay alguna duda para repetir la pronunciación de alguno de estas etapas o todo está claro? El de niño, teacher. El de adulto también. Ok. El de niño, este niño. Sí, ese niño. Child. 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 Thank you. Y luego el de adulto me dijeron, ¿verdad? Yes. Adult. Adult. Ok. Adult. Adult. Aquí la pronunciación se puede quizás confundir un poco por leerlo tal cual lo tenemos. Adult. Adult. Pero podría ser de la siguiente manera. Adult. 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 Teacher. Yes. Adult. Se dice adult porque la A a veces se pronuncia como E, pero no se puede decir como la propia A, por eso es que a veces uno se confunde y dice adult y no adult. Thank you. De hecho, sí, eso es correcto. Que uno puede confundirse que mira escrita una A y uno dice, ay, la voy a pronunciar como una A, pero es como el compañero nos comenta. Entonces, por eso esa es la pronunciación recomendada. A ver, sí, José, así sería. Estoy viendo su mensaje. ¿Alguna otra palabra que quisieran que volviésemos a practicar la pronunciación? La última. Sí, es elderly. 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 Correcto. Ahora, vamos a hacer un recuento para los que se fueron incorporando en la medida que avanzamos la clase. Ahora es la penúltima clase. Mañana vamos a tener la última del módulo. Ya con eso ya termina. Mañana, de forma excepcional, ya que es viernes, nos vamos a conectar. ¿Por qué? Porque teníamos pendiente la clase de el 2 de noviembre que fue a sueto. Se recuerdan que no tuvimos clase. Entonces, mañana vamos a reponer la clase de la clase de la clase de la clase. Ahora, no se me alegren. La clase no ha terminado ahorita. Solamente es para hacer un recuento de que mañana nos vamos a ver y nos estamos enfocando ahora en terminar de comprender cierto vocabulario. Entonces, nos quedan unos minutitos antes de terminar la clase. Me gustaría, si ustedes están de acuerdo, que practiquemos una o dos oraciones cada uno. Si quieren más, más. Pero una o dos cada uno. Por ejemplo, practiquemos. Vámonos acordando de los, como se dice, hijo, hermano, mamá, primo. Y hagamos oraciones con esto. Por ejemplo, I have a daughter. She's a baby. She is two years old. Por ejemplo, she is two months old. I have two daughters. One is a toddler. She is three years old. The second one is a newborn. She is five days old. O si no, por ejemplo, my mother is an adult. She is forty years old. Por ejemplo. Entonces, vayamos recordando cómo se dicen esas palabras de familiares y utilicémonos con este vocabulario. ¿Les parece? Sí. 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 Gracias. Gracias. Voy a estar. Sí, dígame. I have a question. Ah, sí, dígame, dígame. No, there are exercise in a platform. ¿Es verdad? Que si hay más ejercicios en la plataforma. En la. Los ejercicios de la plataforma son los que los últimos fueron los de la sección cinco. Es que yo estuve buscando y ya no encontré. Sí, es que esos eran los últimos con los que se cerraba la plataforma. Entonces, si terminó los de la sección cinco, esos ya eran los últimos. Ok. Ahorita eso lo estamos practicando. Ahorita lo que estamos haciendo es adquirir más vocabulario del que teníamos disponible en la plataforma. Porque en la plataforma teníamos la estructura de cómo crear oraciones, cómo crear oraciones, preguntas, negaciones. Entonces, ahorita, si se han fijado, hemos visto vocabulario de animales, ropa, personas, lugares, para que puedan aplicarlo a las oraciones que aprendieron con lo que vimos en la plataforma. ¿Y finalizando el día de mañana con la clase? Sí. Sí, ya no más. Por lo menos del módulo uno, ya no. El módulo uno hay. Hay que inscribirse nuevamente para el dos. Los compañeros entiendo que se comunican con cada uno de ustedes para darles información sobre el siguiente módulo. Ok. Thank you, teacher. Thank you. Luz Angélica tiene una preguntita. Y, teacher, quería saber si, por ejemplo, después que termine el módulo mañana, ¿todavía podemos ver las clases en Zoom? ¿O ya no se va a poder? ¿Las que les mando las grabaciones? ¿Sí? No, sí. Estas las pueden ver. Estas no se desactivan porque como quedan en YouTube, entonces ustedes, con que tengan el enlace, pueden ingresar. Y ahí las pueden ver cuando ustedes lo necesiten. Ah, qué bien, entonces. Y otra, otra petición. Sí, sí. Y cree que nos pueden mandar un listado de los verbos, pero con traducción. Sí, claro, con mucho gusto. O sea, con lo que vimos, este, del presente y el continuo agregando ING y el significado en español. Claro, con mucho gusto. Solo déjenme anotarlo para podérselos, para podérselos mandar. Entonces, listado de verbos con traducción. Este vocabulario nos lo va a poner siempre en el WhatsApp. ¿Las imágenes? Sí. Sí, tú se las envió con gusto. Vaya, muchas gracias. Con gusto. Dígame. Sí. We're going to use the word child with a singular. Correcto. In a plural? Children. Ok, thank you. Thank you. Y Humberto. Teacher, con lo que la compañera le dijo, y usted no tiene, por lo menos, ¿cómo se pronuncian los verbos? Porque normalmente, así como de hoy, que a veces uno confunde, o sea, a mí me cuesta, a veces, yo pronuncio como, o sea, como está escrito, pero ya lo vamos, ajá, se pronuncia, se escribe de diferente manera, o sea. Sí, entiendo. En ese caso, Humberto, disculpe si lo interrumpí. En ese caso, le voy a buscar un material en donde ustedes puedan encontrar también la pronunciación de los verbos. Tal vez no serán de todos, pero sí de los verbos más comunes que uno utiliza. Y también les voy a poner un enlace en donde pueden consultar cómo se pronuncian. Así como les mostraba hace un momento, que ustedes ingresan al traductor de Google, escriben el verbo, le ponen como el parlantito, y ahí les hace la pronunciación. Bueno. En Google, tú, the, the most common singular verbs, in a, in a past, past participle, present, y present continue. Bueno, fíjese que ese es un listado que está disponible. Yo no les he enviado o me he limitado a no enviarles donde aparece el pasado, el que usted menciona, porque ese es un tiempo verbal que no se ha estudiado todavía y no quisiera generar confusión, porque se, se adecua distinto como lo hemos estudiado. Entonces, pero, pues, si a usted le parece que se los mande, por mí no hay problema, yo se los puedo mandar. No, pero está, no, me refiero a que en Google está los verbos más comunes en todos, en la conjugación en todos los verbos, el significado y cómo se, cómo se pronuncia y todo eso, por si alguno de mis compañeros quiere practicar un poquito. Entiendo. Ah, disculpe. Sí, entonces, quizás con lo que Humberto nos estaba comentando, esa sería una opción la que la compañera les, les comenta. Pues, en los materiales les envío el enlace del que ella está mencionando también para que tengan otros recursos. Ahí es con el que ustedes se sientan cómodos de estar consultando. Oh. A ver, nos quedan un par de minutitos. ¿Quién quiere compartirnos las oraciones? Tal vez no alcancemos a pasar todos, pero ¿quién quiere compartirnos las una o dos oraciones que redactaron? Yo, teacher. Thank you. I have three children. Two are teenagers and one is pretty. My mother is older. My grandmother is elderly. Excelente. Very well, Yanira. No hay ninguna suerte. Thank you. Gracias. A ver, Carlita levantó la mano, luego Dennis, luego G.U. Iván. I have two daughters. One is a child. She is five years old. Two is a toddler. Toddler. Ajá. She is two years old. I have a sister. She is teenager. She is sixteen years old. La felicito porque utilizó el she is, no el she has o has. Felicidades, Carlita. Thank you. Dennis. I have a daughter. She is toddler. And her is very funny. Her born in winter, especially in my age. Her born in winter, especially in my age. Ah, nos está contando incluso cuándo nació. Yes. Yes. Uy, chica, Dennis. Súper bien. Thank you. Bueno, solamente ahí, quizás lo único, no sé si el sonido yo no lo escuché bien. Sería, she was born on May the 8th. Ok. O si no, también podríamos decir, her birthday is on May the 8th. Cualquiera de las dos opciones. Ok. Entonces, ¿quisiera practicar la pronunciación de la última opción o estamos bien? Yo creo que estamos bien. Ok. Gracias, Dennis. Lo felicito. Thank you. Jehu y Iván. Ok. My father is elderly. He is 83 years old. I have two daughters. The first is a pretty. She is 15 years old. And the second is a child. She is 88 years old. Súper. Lo mire, Jehu, Iván. Lo felicito. Todo súper bien. No tengo ninguna sugerencia. Thank you. Thank you. ¿Alguien más nos quisiera compartir sus oraciones? Creo que con el tiempo, dos personas más pueden compartirnos sus oraciones. Marilene, thank you. Good evening, teacher. Good evening. My sister is toadler. She is two years old. My grandma is Ederlein. She's name is Rosa. And my cousin is pretty. He is 11 years old. Excellent. Thank you. La felicito, Marilene. Solamente si le parece, practiquemos la pronunciación de la parte final cuando decimos la edad de alguien. Por ejemplo, por ejemplo, 15 years old. 15 years old. Perfect. Thank you. Thank you, Marilene. ¿Alguien más quiere compartir las oraciones que trabajó? Hi. Thank you. My daughter is a teenager. But when she was a baby, she liked the wind. Excellent. ¿Le gustaba el viento? Yes. ¿Y eso? Cuéntenos. In the house of my mom, is a... How do you say cafetales? ¿Puedo decirlo en general? There were trees, por ejemplo. Y es Andy Wynn. Soplaba fuerte. Ajá. Y ella, recuerdo que brincaba mucho. Siempre le gustó. Quizás cuando veía que las hojas se movían y quizás... Habían unas parras de bambú que casi llegaban al piso y ella se emocionaba. Ay, qué bonito. Mire, qué bonito recuerdo. Thank you, Sandra. Congratulations. Thank you. Bueno, entonces nos vamos a quedar hasta acá. Y los espero mañana a las nueve en punto. Ya la última clase. Mañana les envío los materiales entonces de la mañana. Thank you. Take care. Take care. Good night, everybody. Gracias. 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 Gracias.